Muchas gracias, gracias. Este es un NotiMedios muy especial. Pensarían ustedes que fue una mejoría que me dieran en el escritorio. La realidad es que como fue tan tarde, estoy cansado, entonces voy a dar las noticias sentado en este escritorio. El ex futbolista de Manchester United, Paul Scholes, confesó que bebía jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Incluso en el día en que tenía partido de fútbol. Y yo digo, ¿cómo es posible, damas y caballeros? Los martes y los miércoles también da sed, ¿cómo nada más de domingo a...? Bueno, ya en serio, está mal beber en días de trabajo. Aquí en Multimedios hay una política estricta, jamás haríamos eso, con algunas excepciones. Introdujo a las instalaciones de Multimedios Televisión una caguama. Una caguabomba. ¿Cierto o no es cierto? Me la pusieron a la bolsa, no era mía. Tu amor es único, bebé, que me pone todo el mundo a disfrutar. Un chorro de tono. ¿Estamos diciendo? Parece que nos está yendo el... No le alcanzó a pegar el... No le platicó. Deja que hable Yuli. Oye. No le alcanzó a pegar el... Pues el carrito va allá. ¡Carrito! ¡Carrote! ¡Carrote! ¡Vecina! ¡Qué bárbara, qué mal! En fin, salud, querida vecina. Bueno, sigamos, por favor, con más información. Un supuesto doctor se viralizó recientemente en Twitter cuando puso lo siguiente. Y una mesera guapa me estuvo coqueteando todo el tiempo y antes de irnos me pidió mi número de celular. Claro está, no se lo di. Y no por el hecho de ser mesera, por el hecho de ser médico y tener claras mis expectativas y aspiraciones a nivel personal, Papa Lawyer. Un doctor rechazando a una mesera de hooters. No me imagino cómo será este doctorcito en su consultorio. ¿Qué tengo, doctor? Tiene un trabajo indigno. Lárguese de mi consultorio. ¡Acaso! La verdad es que... La verdad, ¿quién... ¿Qué doctor en su sano juicio rechazaría a una mesera de hooters? Ah, ya sé. Eduardo, el doc. ¿Qué es eso? ¡Segundo! ¡Al segundo! ¡Al segundo! Quiero aclarar que ese fue un beso ficticio totalmente creado por la magia de la televisión, aunque hubo quien lo disfrutó más que el doc y yo, y hasta claramente se le antojó. Vean un claro caso de ese antojo, por favor. Yo opino que Anel debería darnos su opinión al respecto en algún momento cercano. Muy bien. Por último, uno de nuestros compañeros reporteros de Multimedios hizo esto. La mayoría éramos mujeres y niños. ¿Veo que usted está embarazada? No. No, no estoy embarazada. Es panza normal. No, no se preocupe. No estoy embarazada, es panza normal. Vamos a ver la reacción del reportero una vez más en cámara lenta. ¿Veo que usted está embarazada? No. ¿Veo que usted está embarazada? No. ¿Para qué me dediqué a eso? No puede ser. Debí hacerle caso a mi familia. Debí dedicarme a ser zapatero. Te fallé, mamá Coco, te fallé. No le preguntas a una mujer si está embarazada. Casi que ni si eres su ginecólogo. Regresemos. No, no le... Ni si eres su ginecólogo le preguntas si está embarazada. Casi, casi que hasta que asoma cabezas es cuando ya le preguntas. Por lo visto, no se sabe el viejo truco de tocar la panza. Si está dura, es criatura. Si está aguada, es caga. Bueno, es otra cosa. Yo no estoy autorizado a decir malas palabras en esta institución, pero hay gente que sí. Hay gente que sí dice malas palabras. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué afición tienes por tatuarte nombres de personas que quieres mucho? ¿Por qué? Mira, amigo, hay una cosa que se llama ser pendejo. Entonces... Fue sin querer. Entonces, pues cuando eres eso que acabo de decir, pues haces muchas... Un chico descuidado. Un chico... Y ahora sí, dime, ¿qué te ha pasado con una pan? ¿Qué es lo más loco? Pues... Ay, es que hacen un chingo de... Bueno, hacen muchas locuras. Mucho horror, mucho. Hacen muchas locuras, ya se han tratado mi nombre. Un abrazo, Alex Estrechi. Fue imprudente, Alex Estrechi. Pero más imprudente el reportero volviendo al tema, preguntando si está embarazada. Usted también se arriesgó, señor Chavana, de una forma similar. Muchísimo. Siempre hay que arriesgarse. Vamos a verlo. ¡Que pase! ¿Cuántos meses lleva de embarazo? Siete meses. ¡Siete meses! Es probable que dentro de la temporada nazca. Muy arriesgado. Eso pudo ser viral. Eso pudo ser viral si la respuesta hubiera sido otra. Vamos a verlo. ¡Que pase! ¿Cuántos meses lleva de embarazo? No, no estoy embarazada. Es un panza normal. Lo cierto es que el reportero en cuestión es parte de la familia Multimedios, como ya se sabe, lo cual demuestra que aquí en Multimedios divertimos hasta sin querer. Fuerte abrazo, compañero. Muchas gracias. ¡No, no, no!